Los trabajadores y los empleadores nos hicieron llegar el informe oficial en torno a la Comisión Nacional del Salario y el reporte que ellos vinieron trabajando, por lo tanto es importante mencionar que no hubieron acuerdos entre las dos partes. El día de hoy acabo de conversar con el señor presidente, estamos empezando a analizar los documentos pertinentes en torno a los informes que tenemos del Banco de Guatemala, del INE, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a efecto de poder tener la documentación y los argumentos técnicos que nos permitan tener una postura en cuanto a un porcentaje, a la posibilidad de que haya un incremento o no incremento al salario mínimo para el siguiente año. Como ustedes bien saben, la ley nos establece que durante los últimos 15 días de este mes nosotros tengamos ese ejercicio previo a dar el informe oficial que esperaríamos hacerlo a la brevedad posible. Estamos teniendo también acercamientos con instituciones nacionales e internacionales a efecto de recabar todo tipo de información y tomar una decisión coherente con las necesidades y las particularidades de nuestro país. Eso es básicamente, estaríamos informándoles sobre la decisión del presidente de la República de un incremento o no incremento al salario mínimo en las siguientes dos semanas.